Hola a todos, mi nombre es Esteban Papagayo, venimos de parte de la Universidad de La Sabana y representamos nuestra empresa en molino y carbón. En esta oportunidad les vamos a enseñar a hacer risotto con tocineta y pues los ingredientes que necesitamos para esta receta son... y por este lado tenemos ya nuestra tocineta picada que vamos a saltear un poco. Ya cuando la tocineta esté un poco dorada, la reservamos y en una sartén empezamos con nuestra mantequilla. Vamos a derretirla un poco. ¡Vamos! Cuando esta esté derretida, añadimos nuestra cebolla con un poco de sal. Cuando esto esté un poquito transparente, añadimos nuestro arroz y vamos a sofreírlo un poco con la cebolla. Es importante que nuestro caldo esté caliente para no interferir con la cocción del arroz y no se demore un poco más en cocinarse. Cuando ya haya absorbido parte de la mantequilla, empezamos con dos cucharadas de caldo. Integramos todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras que nuestro arroz está listo, podemos ir preparando una parte de mantequilla. Con un poco de queso parmesano que lo vamos a necesitar al terminar el plato. ¡Vamos! Más información. ¡Vamos! 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 Añadimos un poco y con nuestra mano terminamos de revolver el queso con la mantequilla. Formamos una bola y reservamos. Nuestro arroz poco a poco va a ir creciendo. Y si vemos que está consumiendo mucho caldo, añadimos de a dos tandas. A medida que el arroz va incrementando su tamaño y se va cocinando, añadimos poco a poco nuestra mezcla de mantequilla y queso. Esto lo que va a hacer es darle cremosidad a nuestro arroz. Una vez lo probamos y ven que está un poco más suave, añadimos las dos últimas cucharadas de caldo. ¡Gracias! 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 Y añadimos la última parte de nuestra mantequilla con queso. Junto con nuestra tocina. ¡Gracias! 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 Dejamos que absorba lo último y estaría listo. Ya una vez que nuestro arroz ha consumido la mayor cantidad de caldo, con una cuchara nos ayudamos. Decoramos un poco con especias. Y ya hemos terminado nuestro risotto de tocineta. Bueno amigos, esto ha sido todo. Recuerden que preparamos un risotto de tocineta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba molino punto carbón, tanto en Facebook como en Instagram. Y nada, hasta una próxima vez.